y para hablar de economía precisamente saludo en el estudio a nuestra editora económica Daniela Blandón, Daniela bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches Andrés, un feliz viernes. Así es, Daniela, vamos a empezar hablando de Reino Unido que tiene a su primera ministra de finanzas mujer. Claro que sí, es la economista de 45 años Rachel Reeves, quien trabajó para el Banco Central de Inglaterra y ahora es la encargada de hacer cumplir todas estas promesas del Partido Laborista. Es cercana al nuevo primer ministro Keir Starmer y fiel a las políticas de rigor fiscal, ha bautizado su enfoque como securonomía. Jesús Yajure nos amplía. Estabilidad es cambio. La frase es de Rachel Reeves, la nueva ministra de Economía de Reino Unido y la primera mujer en ocupar el cargo. La economista de 45 años y con experiencia en el Banco de Inglaterra tiene la compleja tarea de revivir la economía, aumentar la productividad y mejorar los colapsados servicios públicos en Reino Unido. Cercana al nuevo primer ministro, Keir Starmer, es la artífice de reparar las tensas relaciones con inversores heredadas del antiguo líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn. Queremos seguir como un gobierno de unidad, no de división, un gobierno de creación de riqueza y un gobierno por el interés nacional. El país primero, el partido después. Esa es nuestra promesa a Gran Bretaña. Criada al sur de Londres en la década de 1980, estudió en colegios públicos y se enorgullecía de vencer a todos sus rivales en torneos locales de ajedrez. Reeves ha afirmado que los laboristas se regirán por estrictas normas fiscales para evitar el endeudamiento, aunque también abrió la puerta al aumento de la inversión pública financiada mediante préstamos para dar forma a mercados de importancia estratégica. Nunca más se permitirá que un primer ministro o un canciller aprueben planes que no han sido analizados, ni examinados y que están totalmente alejados de la realidad económica. Reeves ha dicho que es consciente de la escala de los desafíos que tiene por delante y ha lanzado dos mensajes. El primero, que no hay mucho dinero en las arcas y el segundo, que la inversión privada es el oxígeno de una economía próspera. Daniela, vamos a cambiar de tema, nos venimos hasta Argentina, porque este año el consumo de carne caería a niveles históricamente bajos. Una lástima en un país en donde es tan delicioso consumir carne. Pues mire, 44,8 kilogramos de carne de res, esto es lo que consumiría en promedio cada argentino en 2024, según las estimaciones de la Bolsa de Rosario, que publica actualizaciones periódicas al respecto. Los puntos claves del informe son lo siguiente, con una inflación de tres dígitos como telón de fondo. El gobierno de Javier Milei puso fin a la congelación de precios de la carne que había decretado su antecesor. Adicionalmente, el de este año sería el consumo más bajo desde que se comenzó a medir en 1914 y es casi la mitad del promedio histórico de esos 73 kilogramos por persona al año que normalmente se consumen. A pesar de que hoy come menos carne de vacuno, los argentinos sí se llevan muy por delante a los estadounidenses, que se devoran una medida de 38 kilogramos al año, o los australianos con 27 y 26 de los chilenos. No quiero saber en cómo están los colombianos ahí con esa carne. Usted debe tener esa cifra bien elevada porque es amante de la carne. Sí, yo soy la que subo el promedio. Sí, total. Daniela, inicia una nueva batalla en la guerra comercial entre China y la Unión Europea. Desde este jueves 4 de julio, la Comisión Europea comenzó a imponer un arancel provisional de hasta el 37,6 por ciento a la entrada de vehículos eléctricos fabricados en China, una tarifa que varía en función de quién lo produzca. El año pasado, vamos a verlo, las exportaciones de este bien desde el país asiático crecieron en más del 50 por ciento y el bloque espera concluir en noviembre una investigación para saber si son ciertas sus sospechas de que Beijing está subsidiando ilegalmente a esta industria en detrimento de sus productores locales. Y el gobierno de China contraataca. Claro que sí, como arancel con arancel se paga, pues este viernes el Ministerio de Comercio dijo que celebraría una audiencia el 18 de julio en el marco de su propia investigación que busca determinar si los productores europeos de brandy le están vendiendo a precios inferiores al mercado. Representantes de la industria tan destacados como la división de esta bebida del gigante Louis Vuitton estarán en Beijing para este efecto. Esta y otras investigaciones también hay vigentes sobre las importaciones, por ejemplo, de carne de cerdo de la Unión Europea, pues son vistas como represalias chinas por estos aranceles. Bien, momento de conocer los indicadores, Daniela. Vamos a enfocarnos en Wall Street que cerró al alza este viernes con el Nasdaq tecnológico y el Standard & Poor's 500, alcanzando máximos históricos. Todo porque el Departamento del Trabajo reportó que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró marginalmente en junio y que la tasa de desempleo aumentó un máximo de más de dos años y medio hasta el 4,1 por ciento. Bien, y vamos a conocer nuestra cifra del día. Es la máxima comisión, 1,5 por ciento, que cobran hoy los gigantes Visa y Mastercard por el uso de sus tarjetas para clientes de la Unión Europea que las utilicen por fuera del bloque. Estas operadoras de red de pago, que son las más grandes del mundo, prorrogaron hasta dos mil veintinueve los límites al cobro de esas comisiones para tarjetas, débito y crédito, que van desde el 0,2 por ciento hasta el 1,5 por ciento, y esto depende de qué transacción sea y de si son transacciones con la tarjeta o sin la tarjeta. Bien, Daniela, muchas gracias por la información económica, ya a descansar feliz viernes, nos vemos entonces la próxima semana. Claro que sí, nos vemos la próxima semana, feliz descanso. Así será, y de esta manera vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresa Rosa Pérez.